¡Lucha! Y Chacho Herodes para enfrentar a los emperadores azteca, olmeca y mexica Fue una gran lucha, la verdad me encantó esa lucha Esas veces que no te lo esperas Y así es, vengo aquí con mi compadre El Rostro de Acero Lo conocí en la Arena México hace año y medio Entrenábamos con virus y me hizo la invitación Y aquí estoy apoyándole en este gran lugar que se llama Guaraches y Lechila Aquí él es el luchador La verdad soy cliente frecuente, vivo muy cerca de aquí Y aquí vengo a comer siempre con mi compadre y pues se los recomiendo Poco a poco lo mencionas, labrando el camino A veces estas historias que a veces uno no conoce detrás de cada luchador Ahorita lo comentas, conoces a Rostro de Acero desde hace algunos años Estando en la Arena México, o sea, picando piedra en varios lugares Hasta repito, poco a poco irse ganando a un lugar Así es, la verdad es que sí le he estado picando piedra Una de mis metas es entrar al Consejo Mundial de Lucha Libre Abiertamente lo digo Pedí la oportunidad para la Arena Naucalpan Ya me presenté en la Arena Naucalpan Inclusive hasta en una lucha estrella en contra de los negociantes Y por qué no, el Consejo Mundial de Lucha Libre Es algo que he estado esperando desde hace mucho tiempo Ya vi que varios compañeros de nuestro grupo ya debutaron Como el Cachorro Lagunembro, como los Gemelos Diablo Ellos entrenaban con nosotros y por qué no, el Acerro puede estar ahí Exactamente lo mencionas, a veces se ve a los compañeros de generación Pero es lo importante a veces de la lucha libre independiente Que te puedes enfrentar también en la parte de afuera Lo decías, ayer a Emperador Azteca, Mexica Puedes llegar a la Arena Naucalpan Estando en diferentes arenas Y sobre todo el irse adaptando a los estilos de lucha De los diferentes compañeros y lugares a donde te presenten Así es, es algo satisfactorio ser luchador independiente también Porque puedes luchar con quien tú quieras y donde tú quieras El 4 vamos a Monterrey Va a estar presente el Demonio, Fresero, el DMT He estado en carteles donde he estado luchando con los del Consejo Al otro día inclusive he luchado con los elementos de AAA Es una ventaja que te puedes abrir camino La verdad es muy padre pero creo que he estado picando Como les voy a repetir piedra en la Escuela del Consejo Mundial de Lucha Libre Y entonces yo tengo la mira ahí Voy a disfrutar el tiempo que tengo que disfrutar como independiente Estoy muy a gusto siendo luchador independiente Pero por qué no pertenecer algún día a las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre Así como se encuentran luchadores de diferentes estilos También se encuentra al público A veces el público que te encuentras puede haber arenas Que apoyen demasiado al luchador Arenas por llamarlo de alguna manera hostiles Que se sienta un poquito la tensión también ahí en esa parte Así es, cada arena tiene diferente público Uno de... El público más para mí que reconoce el trabajo de luchadores Es el que se presenta en cada arena No los que están detrás de Facebook, Youtube Entonces, ustedes ya lo vieron Los mexicanos a quienes nos hemos enfrentado Tenemos a una carta fuerte que es Supernova, Supernova, perdón Parte de la sangre tejana Fuerza Guerrera Nueva Generación El trabajo que hizo como imposible Yo me estoy metiendo al grupo Y he demostrado que he tenido los pantalones Para enfrentar tanto elementos como de AAA Como del Consejo Mundial de Lucha Libre Y tengo a la mira al último guerrero Y por eso quiero ir al Consejo Mundial de Lucha Libre Pero quiero seguirlo primero en los terrenos independientes Y después, como lo dijo él Seguirlo en su casa en el Consejo Mundial Y portando una máscara emblemática Una máscara que cayó precisamente en la Arena México Como fue la del señor Acharro Entonces me imagino llegar también a la Arena México Y honrar todo este personaje Así es, es gran, gran honor Que la verdad si quisiera estar ahí Es un gran honor y un orgullo para mí Poder portar esta máscara Creo que, y no creo, más bien He estado sacando el nombre a flote No lo he dejado abajo No me ha chicado a mis rivales Les he respondido al tú por tú A pesar de que son más altos que yo Que tienen más cuerpo que yo Y no me he rajado Y ustedes lo saben, como buen mexicano Yo no me rajo Y he enfrentado a buenos rivales De buen tonelaje Y los he hecho sangrar arriba del ring Claro, pues como siempre, muchísimas gracias Gracias a La Tijera Lucha Libre Síganlo en Instagram, en YouTube Y suscríbanse a su canal